Ya, 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 dímelo mai, dímelo mai, dímelo mai, dímelo mai, eso está bien grande allá atrás, tú sabes que me deseas y te deseo, pero tú te quedas callado, no lo pienses y vamos allá. Baby, me avisas cuando quieras salir, solo llame y yo le llego a donde estás, ya tú sabes lo que quiero de ti, que quieres de mí mai, desnúdate, que sé que te la quieres vivir, pero siento que cuando te tengo te vas corriendo, de veras no hay mucho que decir, pa' que mentir mai, dime para que quieres amor, solo te quiero dar calor y nada más, ya sé cuando me dices que no, estás buscando lo mismo que yo y nada más, dime para que quieres amor, si solo te quiero dar calor y nada más, ya sé cuando me dices que no, estás buscando lo mismo que yo y nada más. Má, que quieres de mí, lo que quiero yo es eso que tienes ahí, no lo pienses y vamos allá, eso está bien grande allá atrás, ella pa' acá, que yo sé que me deseas tú, yo te deseo también, desde que te vi no me va bien, y tú picheas, pa' que nadie me ama, yo sé que me deseas tú, yo te deseo también, desde que te vi no me va bien, y tú picheas, pa' que nadie me ama. Y vi tu pichea, pero te diste con el que más batea, con el de lo violento, el dueño en la brea, el que llega a la disco, y bien te lo maneja, así que shanquea, que la cosa se puso buena más. Baby, ¿quién es de mí? Lo mejor que tengo pa' ti es lo que tengo aquí, sin pensar, que cuando te tenga aquí, volé y te vas a venir. Así que dame un poco de eso, de lo que tienes atrás, de lo que me motiva y me pone a alucinar, de lo que me envuelve y me pone a maquinar, ese material violento que quiero probar. El Natal en tu piscera, de tu arena, se la mal, quiero hacerte lo que no te han hecho, así que shabaká. Y sherry, pégate a mí, no te da miedo, yo sé que no quieres entender. Y si tú me dices, mamá, ¿qué quieres hacer? Date de prisa, que quiero meter. La noche está buena y vamos a romper, si es como tú dices, eso es lo vamos a ver. Y yo no soy tu novia, siento que afronté, no tiene, tú me dices, mi amor, y te busco en el BMW. Tranquila que yo, no soy ese charro, pero si tú me dices, lo hacemos dentro del carro. Pon el panty, bailao, pa dentro y pa fuera, como dice, mi amor, lo hacemos de cualquier manera. Porque yo, quiero de ti, lo que tú quieres de mí. Y tú, quieres de mí, lo que yo quiero de ti. This is the remix. ¿Qué quieres de mí? Gotay. Lo que quiero yo es eso que tienes ahí. No lo piense y vamos allá, que eso está bien grande allá atrás, hecho pa' acá. Que yo sé que me decías tú, yo te deseo también, desde que te vi no me va bien. Y tú picheas, pa' que nadie me ama. Cuando está sola me llama, buscando del sexo, yo la jarto a besos y no me estoy bien por eso pa' que vuelva. Desde la escuela te acuerdas, no te enojes, si sabes que hago que te moja. Y ella, ya, 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 me atropelló, yo, 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 no sé qué hacer. Si ganas lo perdé, pero aquí vinimos a meter, ¿me entiendes? Y hoy es otro día normal, el sol saliendo a las ocho de la mañana. Y ella sigue subiendo, diciendo, insistiendo, que si no me defiendo, que agarre la puerta y que me vaya corriendo. Y esta loca por pillarme, pero no me voy a dejar. Primero la rompo, baila como un tronco, y hasta en gozadera visito la bellaquera. Ahora hay que joderse toda la noche entera, porque esa sí me desmantela. Si compartimos los mismos deseos chulas, vamos a darle, no teme a cobarde, que se me hace tarde. Pasión, sexo, aventura y placer, solo es un poquito de lo que te voy a hacer. Quiere nada más tocar tu piel, más se te risa, te muere la risa, tranqui sin prisa. Mucha calentura hasta que pierda los sentidos, dándote seguido, siento tus quejidos. Pura seducción al acto y sin contacto redacto, que la curiosidad mató al gato. Y a mí, yo más que me manda es tu picha herida de vera, quiero darte duro y sin pena. Yo te deseo también, desde que te vi no me va bien, y tú picheas, pa' que nadie vea más. Yo sé que me deseas tú, yo te deseo también, desde que te vi no me va bien, y tú picheas, pa' que nadie vea más. Pizarééééééééééééééééééééééééééé desayqué te dice Ale guittela, que se me daneja. Mi amor a nací para ti aidera a la verdad, y yoApple, người If Pal quien ma ti amaba bien, que se me deshacaba en mi barco y dice Ale guittela ya está, thuaíéééüéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ag travelingforward to by El concepto como su. El concepto como su. Y San Farrio. Ander Aligenero. Yad. 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 Ander Aligenero. Dímelo Chipi. Millones récord matando la liga. Gente. Que no te ponga pa' nosotros. Que te apaga. Yad. Yad. El concepto está duro. Mucha calidad is coming. Yad. 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 Yad.